Viceministro del Usuario y del Consumidor, a quien le doy la cordial bienvenida. Viceministro, como siempre es agradable tenerlo en RTP. Buenos días, agradecerte por la invitación, el agrado siempre es estar en RTP y enviar un saludo a toda la masiva audiencia que tiene. A ver, quiero compartir con usted esta visita que ha realizado el sistema RTP al desaguadero para ver la afectación que se tiene producto del contrabando en productos claves, se ha dicho que el huevo, por ejemplo, es uno de ellos, los hidrocarburos, es increíble cómo en el lado peruano se ofrece la garrafa boliviana pero a tres veces más de lo que cuesta en Bolivia. ¿Qué le parece, Viceministro, si vamos a ver esta nota preparada por el equipo de prensa de Vilma Catar y de Miguel Alarco? A mi espalda se encuentra la frontera Perú-Bolivia, el contrabando, uno de los negocios más grandes que desangra nuestro país. Acompáñenos en este recorrido. El contrabando hormiga es el que predomina en la frontera Perú-Bolivia. Estas lanchas llevan grandes cantidades de mercadería tanto al lado peruano como al lado boliviano. En nuestro recorrido pudimos observar principalmente lleva huevo, combustibles, gas licuado de petróleo, harina, arroz, manteca, aceite y otros. Llegamos a territorio boliviano-peruano. Esta es la frontera. Ahora, ingresamos y no hay ni un efectivo policial ni militar que realice el control de nuestra identidad. ¿Sabía usted que el contrabando de diferentes productos entre Perú y Bolivia es principalmente vía pluvial? Ya en territorio peruano, en la orilla más abajo del puente, existen estas personas que se dedican al contrabando de combustible en bidones. También llegan garrafas como pudimos observar en la anterior imagen. Más abajo del puente entre Perú y Bolivia, es decir, el paso legal de la frontera, existen estas lanchas donde pasa una infinidad de contrabando, es decir, de diferentes productos de contrabando. En la feria como tal, en territorio peruano que se desarrolla los martes y viernes, se vende el gas boliviano, sin ningún tipo de control. Nos dirigimos con una cámara escondida y ahí ven expuestos los galones, o como lo dicen ellos, balones de gas. El precio del gas licuado de petróleo en Bolivia tiene un costo de 22 bolivianos con 50 centavos. En Perú, el costo se triplica y se vende hasta 66 bolivianos. Pero ¿cuál es el costo del gas boliviano en territorio peruano? 33 soles que equivalen a aproximadamente 66 bolivianos. Estas son las tiendas donde se exhibe el gas. Las que atienden en estas tiendas señalan que el precio oscila entre los 27 y 33 soles. Pero muchas de ellas no solo tienen estas tiendas, también almacenes como pueden observar con la cámara oculta. Bastante cantidad de gas boliviano. Incluso la etiqueta dice, hecho en Bolivia. Tú les dices que puedes ofrecerles gas y te compran. Vean esos almacenes. Gran cantidad de gas estocada en estas tiendas. En el caso del huevo, el precio casi se duplica. El maple en Bolivia tiene un costo de 24 bolivianos. En el lado peruano, se vende a un valor de 40 bolivianos. En territorio peruano, cerca a la Plaza de Armas, en Desaguadero, existen varias tiendas que compran combustible boliviano. Tú puedes identificar que venden combustible boliviano porque tienen bidones de 20 litros estocados en las tienditas. Con una cámara oculta, consultamos a cuánto compran el galón y esto es lo que nos respondieron. ¿Pero a 27 compras? Sí. Tú me basabas bien, sí. ¿No tienes más? No tienes más. Aún ya tenemos tres vacías, no lo tengo. Echamos un torito, quiero darlo, pues. Yo tengo que comprar todo. He comprado. Ahorita y luego se van a comprar. En el recorrido, pudimos verificar que también existen estos toritos que trasladan el combustible en turriles y también en bidones. En Bolivia, el litro de gasolina subvencionado es de 3 bolivianos con 60 centavos. En Perú te compran a 7 bolivianos el litro, pero lo comercializan a 10 bolivianos, casi el triple. Saliendo de la frontera con Perú, una vez más nos dirigimos a la policía fronteriza y las puertas estaban cerradas. También las oficinas de la Félix CC. Ingresar a estos lugares donde el contrabando hormiga campea es peligroso. Muchos se molestan porque sin duda de esto viven. Es por eso que algunas imágenes están movidas. Si bien la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Aduana Nacional, efectivos militares, realizan controles en el puente internacional Perú-Bolivia, no se hace ningún tipo de control del contrabando hormiga en el puente entre ambos países, es decir, en desaguadero. Lo cierto es que el contrabando no paga impuestos y desangra nuestro país. En las cámaras, Miguel Ángel Alarcón, en la nota Vilma Cataria. Bueno, ahí está. Es preocupante la falta, entendemos, de efectivos militares, efectivos policiales, alguien que controle. Se habla bastante del incremento que se ha tenido en los últimos años sobre el pago que hace el Estado a la subvención de los hidrocarburos. Y cuando uno cruza hacia el lado peruano, se sorprende, viceministro, al ver esta cantidad de garrafas de gas que se tienen en el lado peruano. Yo le preguntaba al director del ANH y él me dice, lo que pasa es que no podemos hacer nada, porque no podemos intervenir en el territorio peruano. Pero habrá que buscarle alguna otra salida para evitar esto a la gente que está sacando las garrafas del lado boliviano al lado peruano. ¿Detenerlas, sancionarlas? No sé. ¿Qué otras opciones han visto desde el gobierno, viceministro? Este es un tema que ya en una anterior oportunidad, bueno, en varias oportunidades dijimos lo que está sucediendo. Y que no solamente se da con el Perú, sino también con Chile, con Argentina, con Brasil, donde hay algo similar a lo que acabamos de ver. Los precios de estos productos en los mercados de estos países que se rodean al nuestro son elevados. En algunos casos triplican, en otros casos duplican, pero siempre genera una expectativa, un incentivo para los comerciantes que hoy se han convertido ya no solo en comerciantes, sino en contrabandistas. Entonces, aquí hay un primer problema que lo tenemos que resolver. A ver, para esto es importante que no solamente sean las autoridades de nuestro país que realicen controles, sino también tenemos que trabajar en el ámbito bilateral. Vamos el día lunes, Irgin, a propósito de esta nota, estamos convocando al Comité Interinstitucional de Seguridad Alimentaria, en la que participa la aduana, lucha contra el contrabando y otras instancias del aparato estatal, a fin de tomar acciones urgentes sobre este tema. Pero entendemos que el esfuerzo nuestro no es suficiente si es que no tenemos el acompañamiento también de autoridades peruanas, argentinas, chilenas, brasileras, porque el contrabando no solamente es de ingreso, también es de salida. Es decir, que cuando está saliendo de nuestro país sin los controles respectivos, está ingresando al otro país también sin controles respectivos. Es decir, el contrabando afecta a ambos países, en este caso al Perú y a nosotros. Y en ese sentido debe haber un esfuerzo conjunto entre autoridades peruanas y bolivianas en esta parte de Desaguadero, que no es la única, son 12 puntos fronterizos que tenemos con el Perú, donde deberíamos llevar adelante este trabajo conjunto, que es reciprocidad. En el marco de la reciprocidad y el apoyo legal, deberíamos trabajar con los países que están siendo afectados por el contrabando, porque no solamente están saliendo productos de nuestro país, también ingresan productos de los otros países vía contrabando. Y los efectos son los mismos. La evasión tributaria, no generan empleo, no tienen carga laboral de la gente que se dedica a esta actividad o la gente que está trabajando como hormiga o como busitos, les dicen aquellos que transitan la mercadería. Simplemente es el beneficio del contrabandista, del comerciante, que está generando ingresos en grandes cantidades, por la diferencia de precios que existe. Por otra parte, el Estado boliviano hace los esfuerzos para subvencionar muchos de estos productos a fin de consolidar la estabilidad económica en nuestro país, a fin de que los consumidores puedan acceder a un producto relativamente económico en el marco de nuestra economía. Pero estos esfuerzos del Estado, subvencionar el combustible, subvencionar el maíz, subvencionar otros insumos, están siendo beneficiados por estos comerciantes contrabandistas, que te reitero, no tienen ninguna obligación, ninguna carga tributaria, ninguna obligación laboral y simplemente se están dedicando a cosechar el dinero a costa de todos, porque todos hacemos un esfuerzo, no solamente las autoridades, sino todo el pueblo boliviano hace un esfuerzo para mantener subvenciones de ciertos productos en nuestro país. Por lo tanto, es un tema que amerita una intervención integral, estructural y que no solamente sea el esfuerzo de una institución, no es solamente la aduana, no es solamente lucha contra el contrabando, la NH, aquí debe haber un trabajo conjunto, coordinado, pero no basta el esfuerzo solamente de nuestro país, sino también va a ser determinante el control que exista en el lado peruano. Ahí nos preguntamos, ¿y qué hacen los peruanos? ¿Están igual que los nuestros con las oficinas cerradas? Donde no sabemos dónde están los policías, los miembros del ejército y algunos otros que se están haciendo de la vista gorda, dejando pasar, porque por algún lugar pasa esto, no cae del cielo, pasa por la carretera, pasa por esos caminos que ellos conocen bien y nos preguntamos, ¿y dónde están? Pero también la pregunta la trasladamos al otro lado, ¿y dónde están los otros? ¿Dónde están las autoridades del lado peruano? Que también parece que se están haciendo de la vista gorda. Por lo tanto, aquí hay una reflexión bilateral que deberíamos realizar las autoridades si es que verdaderamente nos interesa luchar contra el contrabando, porque de lo contrario, simplemente quedan palabras, simplemente quedan denuncias, porque no habría esa verdadera intención de las personas que están destinadas en estos puntos fronterizos para realizar un control. Pareciera, en algunos casos, yo decía, un premio, porque hay gente que le gusta estar en estos lugares de control, porque ahí están, pareciera que están dejando pasar y se están haciendo de la vista gorda, porque están siendo parte también del contrabando y reciben alguna comisión, porque de lo contrario, no nos explicamos dónde están, dónde están estas personas que se las asigna para realizar los controles. Hay el esfuerzo del gobierno, hay el esfuerzo de las MAES, de las diferentes instituciones, hay decretos supremos que estamos sacando para luchar contra los combustibles, ahí lo vemos al director de la ANH siempre en un lugar, en otro lugar, haciendo los controles, pero no es la presidenta de la aduana que tiene que estar ahí en todos los puntos fronterizos, porque humanamente es imposible, entonces tú designas personal, lo propio ocurre con el CEO, que es el centro estratégico de operaciones, donde yo he participado en algunas reuniones con ellos y hay efectivos militares a quien designas estos controles. La pregunta es, ¿están realizando realmente este control o qué está pasando? Porque yo fui también al desagodero boliviano, desagodero peruano y vi esta imagen, esa es la realidad. Y ahí uno se pregunta, ¿qué está pasando con las personas que están recibiendo un salario del Estado que deben cumplir un control y no lo están haciendo? Ahora, viceministro, con referencia a algo que usted mencionaba, seguramente también ha llegado a sus oídos, no de forma, no como denuncia, sino como comentario, lo he escuchado varias veces, personas que vienen del exterior del país y se tropiezan con una revisión tremenda en el aeropuerto de Virubiru por parte de la aduana donde se les quita todo lo que se puede cuando uno trae algunas cosas simplemente, pero ese mismo trabajo no se lo ve en la frontera con el Perú, por ejemplo. Y yo soy un convencido de que el momento en el cual se detenga a estos grandes contrabandistas, se les dé penas privativas muy fuertes, ese día seguramente van a parar las orejas en el lado peruano, en el lado brasileño, van a decir, oye, no, 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 yo no quiero ir a la cárcel, prefiero dedicarme a otra cosa aunque sea vender comida aquí que seguir trasladando estos hidrocarburos al país vecino y así me evito de problemas, evito problemas para mi familia. Creo que somos muy contemplativos con este sector y no se lo sanciona, por eso siguen haciendo, por eso el negocio según lo que le han contado a nuestra periodista es mayor todavía en la noche. Sí, no, antes me decían que solamente era en la madrugada y en la noche, ahora es todo el día, ¿no? Nos dicen, pero esto es todo el día y cuando vamos nosotros porque vamos a hacer los controles y por este día ahí está el esfuerzo que yo veo de la NH, de la aduana, de Vice Ministerio de Lucha contra el Contrabando, de Comercio Interno y organizamos operativos y controles, pareciera que todos ahí están diligentes, ¿no? Hemos visto en Guaquí cómo sale el ejército, salen los funcionarios, controla para la foto porque están las cámaras y después fuimos a Desaguadero y ahí nos dispersamos y al regresar yo vi que ya ese control que vimos con las cámaras ya no había, había desaparecido y estaban pasando de este lado y del otro lado sin ningún tipo de control. entonces este es un tema que se lo tiene que resolver yo no sé si a través de la rotación de personal o a través de algunos otros mecanismos pero es cierto lo que tú dices es cierto hay algunos nosotros hemos identificado a 11 personas comerciantes contrabandistas que dicen que son los más grandes contrabandistas que tenemos en el país entiendo que aún no lo han agarrado en Santa Cruz pero el resto está muy bien protegido no son ellos los que llevan la garrafita o los huevos son los que están operando desde algún otro lugar y son las personas que reciben un monto de dinero quienes realizan este trabajo no son ellos los que están cruzando en las lanchitas ellos simplemente prestan el servicio ahí está su lanchita y cobran por hacer pasar pero no es el contrabandista mayorista que está en otro lugar muy bien protegido porque saben quiénes son y ellos saben cómo operar entonces lógicamente hay que encontrarlos en fragancia porque de lo contrario también si no encuentras la fragancia de la comisión del delito no puedes hacer porque inmediatamente saltan los derechos humanos y una serie de situaciones alegando de que se está vulnerando el debido proceso o se está vulnerando los derechos de las personas entonces es un tema muy complejo al margen de que esto se ha constituido ya en organizaciones criminales porque no solamente es gente que está operando desde algún lugar con mucho dinero sino también es gente que está involucrada en el negocio que está dispuesto a matar gente muy agresiva y hemos tenido algunos efectivos del ejército en Argentina por ejemplo en la zona fronteriza que han sido golpeados los rodean los maltratan los pegan y están dispuestos incluso a quitarles la vida entonces es un tema también muy peligroso para la gente que realiza estos controles entonces amerita te reitero un trabajo conjunto bilateral entre los estados entre las autoridades de los estados que están siendo afectados porque el contrabando afecta al que deja entrar y al que deja salir por diferentes efectos económicos fundamentalmente gracias viceministro gracias a tirguín por tocar este tema que es un tema que venimos arrastrando desde varias décadas atrás y que todavía está pendiente de atenderlo nosotros como gobierno estamos haciendo todos los esfuerzos posibles están las normas el presidente nos ha indicado de que cualquier norma que sea necesario para luchar contra el contrabando hay vía libre sin embargo nos falta implementar estas normas quizás mayor esfuerzo mayor presencia mayor trabajo y mayor dedicación por parte de nosotros en todos los puntos fronterizos que tiene el país estaba Jorge Silva viceministro de defensa del consumidor conversando con nosotros en esta mañana seguimos con más información